Muchísimas gracias compañeros en estudios, nos acompaña Humberto Lara. Para este año ya empieza a negociar las centrales obreras con la empresa privada el salario mínimo. Efectivamente, este año culmina lo que es el salario mínimo pactado por tres años anteriormente. A partir del mes de enero de este año 2017 ya el salario mínimo es otro, que va a ser efectivo a partir de enero de 2017. Donde el gobierno tiene que convocar por medio del ministro del trabajo a las partes a negociar en el mes de noviembre para que se negocie en ese periodo de tiempo, noviembre, diciembre, para que sea efectivo a partir del primero de enero. ¿Cuál es la propuesta que llevan las centrales obreras? Porque tenemos conocimiento que la inflación que refleja el Banco Central es menor del 3%. No, la propuesta nuestra está en el estudio que hacemos en los barrios, en las colonias, en los municipios, en los diferentes departamentos del país. Y ahí vamos a hacer, estamos haciendo el estudio para que nos arroje cuánto es el índice de inflación que tenemos. Ahorita el Banco Central le tira un 3% que es irrisorio, francamente, porque ¿cómo va a haber un 3% cuando la canasta básica le está costando a usted 15 mil y 12 mil empiras al ir al mercado a comprar para mantener cinco familias? Si solo trabaja una persona en un hogar, porque aquí en el país es un desempleo totalmente grande. Entonces, nuestra propuesta no la tenemos elaborada en este momento porque es muy con tiempo ahorita en el mes de septiembre. Tenemos que esperar al mes de octubre, a finalizar octubre, para ya tener la lista y presentarla ante la comisión que se va a nombrar, ante el gobierno, trabajadores y la empresa privada, que cada quien lleva su estudio. Y ahí hacemos los análisis para poder ponerlos de acuerdo y así decretar lo que es el nuevo salario mínimo. Esperamos que el gobierno y la misma empresa privada sean más humanos, que sean conscientes de que legítimamente en nuestro país hay una crisis económica grande, hay un desempleo y que no hay un fortalecimiento para la economía. Esperamos que en ese momento podamos negociar un salario mínimo de acorde a la necesidad del pueblo hondureño, que sea justo y digno. ¿Podríamos estar hablando de los mil ochocientos lempiras que se le aumentó al sector público? ¿También llegara a un acuerdo que fuera mil ochocientos lempiras? El incremento al salario mínimo. Eso sería lo más elemental, que hicieran un reconocimiento de que las personas que están afuera trabajando, que es la inmensa mayoría del pueblo, que nosotros hablamos por los que están desorganizados prácticamente, porque los que tienen contratación colectiva, ellos van negociando y van elevando su salario a medida de negociación colectiva. Pero ahorita hay un salario donde el mismo gobierno violentó el código del trabajo, un trabajo por hora, que les quita lo que es el seguro social, les quita la cotización al RAR, les quita la cotización al INJUPEN, a los diferentes lugares. Entonces esperamos de que todo esto se pueda corregir y hacer una comparación con el sector público y los demás para darles un salario mínimo adecuado y justo a los trabajadores que están en el campo, están en la ciudad, que los explotan. Hay empresas que no pagan ni el salario mínimo raquítico que está dando en este momento por la ineficiencia. El mismo Ministerio del Trabajo que no va a las empresas para tratar de analizar el deterioro de estos salarios. Muchísimas gracias a Humberto Lara. Todavía no existe una propuesta a finales del mes de octubre. Las centrales obreras van a tener esta propuesta para mostrarle a la empresa privada. Compañeros, con esta información retornamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.